Buenos días. Despertó temprano. ¿Cómo estuvo su noche? Bien. Excelente. Buenos días, tío. Buenos días, campeón. Buenos días. Buenos días. Yusuf se muere de hambre. Le prepararé el desayuno. ¿Todo bien con el joven Yusuf? Él me recordó algo que es muy importante anoche. El tiempo que perdimos, ya no hay ningún problema de confianza con ella. Superamos casi todos los obstáculos para volver a casarnos. Solo queda uno. Yusuf, tú entra. Tengo que hablar con Jengar y volveré. Está bien. Ya no tengo paciencia para esperar. Quiero casarme y volver a nuestros viejos tiempos. Pero debo tener paciencia. No hay opción. Mientras nos divorciábamos, ella dijo que no podría seguir casada conmigo sin recordarlo todo. Entonces tengo que esperar. Música Música Tío, ¿por qué estás triste? Estoy bien, campeón, no te preocupes. ¿Te enojaste conmigo por lo de anoche? Lo hice para que puedan casarse en poco tiempo. Lo sé muy bien, campeón. Solo que extraño a tu tía. Quiero estar como antes. Quiero casarme con ella en poco tiempo. Haré lo mejor que pueda para eso. Pero, ¿tú nos permites volver a casarnos? Tío, esto es lo que más quiero. Espero que mi tía recuerde todo. Lo deseo. Hora de ir a la escuela. Está bien, ve y prepárate. Neslihan preparó tu mochila, Yusuf. Está arriba. Tía, recupera tu memoria pronto, porque mi tío te extraña mucho. ¿Qué fue lo que te dijo? Nada. Es que eso queda entre nosotros. Buen día. Buen día, señora Seger. Tiene su cita en una hora. Le llamo para recordarle. ¿Confirma su asistencia? Eh, se lo haré saber en un momento. De acuerdo, me avisa. ¿Qué es lo que ocurre? Es que tengo la cita hoy para mi terapia. Y entonces, ¿no quieres ir? La verdad es que quiero ir. Quisiera hacerlo. Sería bueno para mí recibir algunos consejos, pero... Pero... No le respondí porque no sabía qué es lo que tú pensarías. Es mejor que vayas. Pasaste una mala experiencia. Es mejor recibir apoyo. No quisiera que estés con él ni un momento. Pero si necesitas esta sesión para mejorar, acepto con gusto. Pero te llevaré y esperaré hasta que salgas. Está bien. Muchas gracias. Ahora voy a cambiarme.